¿La ropa? Bueno, la voy a mostrar porque me parece que la gente que produce ropa... ¿Dónde voy? Aquí al costadito, querida. Bueno, este es un traje de Ana Rosati. Qué lindo que es, qué lindo la primera. Sí, yo nunca uso tanto color, vio Mirta, pero bueno, me pareció que valía la pena. La aplaudimos, muy bien, muy bien. Hay tanta gente que produce cosas lindas, que trabaja mucho. ¿Quién te peinó? ¿Quién te maquilló? ¿Cómo? ¿Quién te peinó? ¿Quién te maquilló? Alberto Sanders, Bebé Sanders. Ah, muy bien. Y Martín Blanco, que es nuestro maquillador estrella de siempre, que nos maquilla muchas. Bueno, muy bien. Con todo su arte. Está muy elegante. Bueno, gracias. Dominique. Yo con muchísimo gusto. A mí el vestido de Camila Romano, que es una gran diseñadora argentina, me vine de largo para vos, chiqui. Bueno, muchas gracias a vos. Los zapatitos de Claude Benard y le quiero agradecer a Nano Maldonado que me peinó y me maquilló y divino. Espléndida está, espléndida. Gracias. Gracias. ¿Y usted, ministra, quiere pasar o no? Tengo un vestido de hace mucho y tus chicas me mejoraron un poco, pero siempre son las peinetitas, que es lo más práctico del mundo. No quiere pasar la ropa. Yo me vestí en casa, Mirta, no tengo ni idea. ¿Querés pasarlo? No, ¿qué me va a pasar? Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ha sido un placer.